Yo tengo muchas alumnas que han entrado también en formaciones, tanto online como presenciales, que han tenido hasta fracturas. Faela con el Clyde se rompió un dedo. Luego tenemos otra alumna online, se rompió dos dedos del pie también, porque el perro le arrastraba. Y al final es que hay una historia que es que cómo cogemos la correa. Luego os lo voy a explicar esto. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Mi Perro Educado, episodio número 57. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Grand Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. En el día de hoy vamos a ver cómo conseguir que tu perro deje de tirar de la correa, aunque ahora mismo no te haga nada de caso. Así que, bueno, como ya puedes estar pensando, vamos a compartir una, o te voy a compartir una técnica para que tu perro empiece a conectar contigo en el paseo y, por supuesto, deje de tirar de la correa, vaya más pendiente de ti y hagáis un paseo mucho más agradable del que podéis estar teniendo ahora. Bueno, ya sabéis, como siempre, al final vamos a estar haciendo la parte práctica. Y nada, decirme en qué ocasiones, ponerme en los comentarios, irme diciendo en qué ocasiones tira de la correa. Tira siempre, tira en momentos puntuales, ante estímulos puntuales, cuando se encuentra un perro, cuando, yo qué sé, quiere perseguir un malo movimiento, cuando tira de la correa vuestro perro. Ponérmelo en los comentarios. ¿Y cómo te sientes? Yo, por ejemplo, bueno, tengo muchas alumnas, algunos alumnos, pues sobre todo alumnas que al final cogen miedo, que llegan a la escuela, que tienen miedo, o entran en el programa formativo, que realmente el problema ha trascendido, ¿no? No es que el perro, el problema ya no es que el perro tira de la correa, sino es que tienen miedo de que el perro las tire al suelo, el perro las arrastre, ¿vale? Estamos, bueno, con muchas alumnas que han tenido accidentes con el perro, porque además, una cosa que veremos, ¿no? La tendencia, cuando nuestro perro nos tira, nos genera inseguridad y cuando nos genera inseguridad, lo que hacemos es coger la correa, darle vueltas, darle vueltas, y esto es peligroso. Entonces, vamos a hablar de todo esto y te voy a dar una técnica efectiva para que puedas empezar a gestionar de una manera correcta, de manera adecuada. Decirme, ¿cómo te sientes cuando te está tirando de la correa? ¿Te da miedo? ¿Te da seguridad? ¿Te da inseguridad? ¿Qué te provoca el tema de que tire de la correa? Violeta, mi perro tira en el momento que sale a la calle y a mí me da rabia. Muy bueno esto también, este comentario. Rabia, claro, ¿por qué rabia? Frustración, ¿no? Porque al final, oye, tú no tienes la expectativa, ¿no? De que el perro tire de la correa. Tampoco el perro tiene la expectativa de que tú lo ates, ¿no? Es como, ostras, no os entendéis ahí, ¿no? Por un lado, te genera rabia su comportamiento y a él, pues, por otro lado, también le genera, pues, otra emoción, vamos a decir, desagradable o negativa, ¿no? De, joder, voy atado, pues, me frustro, tiro más, me pongo nervioso. Entonces, es como, se monta ahí un cacao, ¿no? Bidireccional que vamos a mirar de solucionar o de empezar a solucionar en el directo de ahí, ¿vale? He visto muchas emociones, ¿vale? Frustración, he leído por ahí, rabia también. Incluso hay personas que me dicen, es que me da vergüenza ir así por la calle, ¿vale? Me da vergüenza. Bueno, estoy seguro, como te he dicho antes, ¿no? Que no era tu expectativa, ¿no? Cuando decidiste compartir tu vida con tu perro, ¿no? No era la expectativa, evidentemente, no era salir a la calle con esa problemática. Pero, bueno, ya que estás ahí, pues, y de manera natural tu perro no pasea con la correa extensada, pues, te va a tocar ayudarlo por el bien de los dos, ¿no? Entonces, pues, bueno, si prestas atención a lo que te voy a explicar hoy, a la técnica que vamos a hacer, verás que vas a empezar a verle la luz a todo este problema. Oye, quería, he estado mirando una web, ahora miro para compartirla, que es brutal, revelador. Los datos que daba de, lo tengo por aquí, el Instituto, ¿cómo es? A ver, vamos a ver, las estadísticas del Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Elecciones de los Estados Unidos reportaban en los últimos 20 años casi medio millón de lesiones reportadas en hospitales causadas por pasear al perro tirando de la correa, ¿vale? Dicen que la mayoría son personas mujeres, el 75% mujeres, entre 40 y 65 años. Mira, os voy a compartir, es que es brutal, voy a compartiros esta web. Estudio alerta de la relación entre pasear con el perro, con la correa y una lesión cerebral. Lesión cerebral. No me he mirado esto de la lesión cerebral, pero sí que dice que la mayoría de lesiones vienen a nivel de cervicales, creo que es hombro, brazos, pero incluso a nivel cerebral. El grupo de mayor riesgo, personas mayores de 65 años, también adultos entre 40 y 65 años, y el 75% eran mujeres. Y la mitad de esto, adultos entre 40 y 65 años. Hostia, son datos, si le queréis echar un vistazo luego, lo ponéis, porque si no, ya os comento. Tampoco hay mucho más que decir, pero como que es una alerta real, ¿no? Que está ahí y, de hecho, es una de las cosas que más me decís en los comentarios, que más me preguntáis, oye, ¿cómo hago para que mi perro no tire de la correa? ¿Vale? Pues, bueno, vamos a hablar de esto. Entonces, importantísimo, si pones en práctica, empiezas a poner en práctica todo esto, pues, oye, vas a empezar a conseguir, pues, trabajar, o más que trabajar, pasear con tu perro de una manera mucho más relajada. Vas a empezar a disfrutar más de los paseos, a tener más miedo, a sentirte, pues, como más segura, más empoderada o más empoderado. En este caso, yo sé que las mujeres tenéis más problema con el tema, pues, por la fuerza física. Al final, un hombre, pues, solemos tener más fuerza y, oye, si el perro me tira, me agarro ahí y ya está, ¿no? Y te doy ahí vueltas a la correa y venga, y vamos. Estamos los hombres, en este sentido, en mejor posición respecto a las mujeres, pero realmente es un muy mal negocio también ir así, porque esto genera, a práctica, y también hay hombres, ¿no? No sé si era el 75% eran mujeres de las sesiones reportadas, de ese casi medio millón de personas en los últimos 20 años, pero también hay un 25% de lesiones que las sufren hombres, ¿no? Pero independientemente, aunque tú estés en el lado de yo tengo una salud de hierro, tengo una fuerza increíble, estoy hecho un toro, el problema es que va más allá, ¿no? Va más allá porque esto de la tensión de la correa, pues, se le genera mucha frustración. O sea, hay daños a nivel psicológico. Para ti, como hemos visto, rabia, miedo, inseguridad y para tu perro, porque piensa, esto os lo digo mucho, pero al final la emoción que tú estás sintiendo en este lado, ¿vale? Está sintiéndola tu perro al otro lado, a través de la correa, ¿vale? Si no es la misma, puede ser muy parecida y muchas veces es la misma. Ya te digo que si tú estás con una emoción desagradable, tu perro no suele estar. Bueno, esto es como suele ser bidireccional en la mayoría de los casos, ¿vale? Así que, oye, de verdad, vale la pena, porque si no, pues, estás ahí, vale la pena revertir esta situación, porque si no, estás ahí dándole vueltas en un círculo súper desagradable para los dos, ¿vale? No importa que no tengas experiencia entrenando perros, ni mucho menos, para que puedas hacer e implementar bien lo que te voy a explicar. De hecho, ahora mismo, si estás con tu perro, estás en el salón de tu casa, no te distraigas mucho, pero si tienes premios a mano, vete a buscar premios y vuélvete, porque en un momento vamos a ponerte, te voy a poner un ejemplo para que puedas empezar, para que puedas empezar. Evidentemente, en un directo ahora de unos minutos, con lo que te voy a explicar, no vas a poder solucionar el problema que estás teniendo, pero sí que quiero que veas por dónde se empieza y que veas que eres capaz de solucionarlo. Evidentemente, tenemos unas limitaciones aquí, ¿no? Sería engañarte si yo te digo, ahora venga, en este directo, con lo que te voy a decir, ya lo arreglas y olvídate. Pero al menos, oye, que veas que empezando a hacer las cosas bien, empiezas a interaccionar de una manera, vamos a decir, adecuada, agradable con tu perro y os vais entendiendo, para que, oye, te sientas, pues, eso, ¿no? Y, joder, se puede, ¿de acuerdo? Al final es como aprender a conducir, ¿no? Tú al principio vas como, ostras, muy concentrada, muy concentrado, premiamente te han dicho qué has de hacer, pero luego, cuando lo coges, ¿eh? Cuando lo coges ya, lo integras, lo interiorizas y lo haces sin pensar. Pues es bastante parecido. Entonces, lo que te he dicho de que ahora puedes hacerlo en tu casa, si estás viendo este directo en tu casa y tienes posibilidad, si no, toma nota, acuérdate y ponlo en práctica en un entorno controlado, en un entorno tranquilo, sin distracciones, en el patio de detrás de tu casa, en el garaje, dentro de casa, donde sea. Y cuando ya lo haces bien, ahí, lo pruebas en la calle, en un entorno también con distracciones, ¿eh? Que siempre, algo muy recurrente es que os explico las cosas y os vais al escenario más complicado a ponerla en práctica. No, siempre progresivo, ¿de acuerdo? Me ha tirado cuatro veces al suelo, Mari Carmen Calvet, ¿vale? Esto es, hostia, sí. Yo tengo muchas alumnas que han entrado también en formaciones, tanto online como presenciales, que han tenido hasta fracturas. A Faela con el Clyde, se rompió un dedo. Luego tenemos otra alumna online, se rompió dos dedos del pie también, porque el perro le arrastraba. Y al final es que hay una historia que es que cómo cogemos la correa. Luego os lo voy a explicar esto. ¿Cuántas veces? Decidme cuántas veces sacáis al perro al día. Dos, tres veces, una. Decidme cuántas veces lo sacáis. Vamos a hacer la media de dos paseos al día. El mes tiene 30 días. Serían 60 veces que sales con tu perro tirando de la correa, ¿vale? En un año... Espera, déjame coger la calculadora. ¿Eso cuánto es? 60 por 12. Son 720 veces. Si lo sacas dos veces al día, 720 veces que sales en un año que te está dando tirones de la correa, ¿vale? Si esto lo multiplicamos por 90 días, tres veces que lo sacas en un año, te va a dar como 1.080 veces que te estás sacando al perro. O sea, entre 700 y 1.000 veces que sales con tu perro tirando de la correa. Si te pega tres tirones en el paseo, es que son 3.000 tirones al año. Es que no me extraña que hayan lesiones con todo esto. ¡Qué barbaridad! No lo había nunca pensado así, pero al final, hostia, son unos datos que la verdad que, wow, que asustan un poco. Voy a coger una correa que tengo aquí que os quiero explicar una cosa de cómo coger la correa y por qué vienen muchas de las lesiones. Y luego también deciros, tema de edad, ¿cuándo empezar a enseñarle esto a mi perro? Es que es muy joven, es que es muy viejo. Nosotros, con nuestros alumnos de todos los programas, tanto online como presenciales, empezamos a cualquier edad. O sea, con un cachorro que nos viene de dos meses, aún no sale de casa y ya le estamos enseñando que de la correa no se tira. ¿Vale? Porque hay una cosa que es muy importante y es que cuando nuestro perro tira de la correa, aprende que arrastrándonos llega al sitio que quiere llegar, ¿no? Él arrastra y llega al sitio. Entonces, pues dice, hostia, pues ya está, ¿no? Tengo que estirar para arrastrar a esta que está aquí detrás y llegar a donde quiero. Y ya desde bien pequeñito le enseñamos que precisamente si quiere llegar a donde quiera, la correa tiene que estar descensada. Tiene que estar así y entonces puede avanzar. Si no, no. Y esto, este mensaje, esta configuración mental, ya la empezamos a trabajar desde la primera semana que el perrito está en casa. Entonces, este es el aprendizaje, ¿no? Que le hacemos. Esto, bueno, tenemos muchos alumnos que, bueno, que trabajan. Bueno, cualquier, no muchos, cualquier alumno que entra en alguno de nuestros programas y ya trabaja esto. Entonces, ah, no, es que es muy mayor. Mi perro tiene ya cuatro años. Ahora os voy a compartir pantalla porque vamos a entrar a la escuela online y vais a ver una lección que estamos con Carla y Chicano, dos alumnos nuestros. Carla, bueno, una chica joven, no sé qué, tiene 20 y pico. Chicano, siete años, siete años. Empieza en el programa. Ya verás que es un perro que no sabe nada. Además, me gusta ponértelo como ejemplo porque es un perro que no se porta especialmente bien. Y inició el programa, evidentemente, porque, pues, bueno, está dando muchos problemas de muchos, de diferentes tipos o, sí, de diferentes aspectos a sus propietarios, ¿no? Tanto de reactividad, ladraba personas, ladraba perros, tiraba de la correa, en fin, muchas cosas. Quiero que veáis, ¿no? Para que veáis que cualquiera puede mejorar en una medida muy importante haciendo bien las cosas la problemática que puede estar teniendo con su perro, ¿de acuerdo? Entonces, algo que os quería decir, el tema de la correa, ¿qué pasa con la correa? ¿Por qué hay estas lesiones? Pues, bueno, básicamente porque tenemos el perro descontrolado que nos tira muchísimo de la correa y entonces esto nos hace hacer dos cosas. Primero, si mi perro tira de la correa, yo necesito enrollármela para no perder la correa porque si no, pues, pierdo la correa y se me va el perro, ¿no? Esto lo sumamos a que la mayoría de las veces nuestro perro tiene problemas de reactividad. Tu perro, en muchos casos, ladra cuando se encuentra con otro perro, cuando se encuentra con una persona. Entonces, esto, llevar la correa así te da una falsa sensación de seguridad. Al final, ¿qué pasa? Que cuando tú llevas la correa así, se ve bien, ¿verdad? Cuando llevas la correa así, el perro te pega al tirón, te arrastra y aquí es cuando te rompes dedos, te rompes, te dislocas la muñeca y todas estas cosas que pasan, ¿no? Entonces, fíjate, un alumno nuevo, Óscar, con Kira, una pastora alemana, con cruce y con podenco. Aprovecho para saludarte si estás viendo el directo, Óscar. El otro día nos llegó, empezó con el programa y llevaba una correa que era súper gorda, súper gorda. Un pedazo de correa así, que madre mía, enrollado, parecía que llevabas un guante de boxeo en la mano. Bueno, claro, mira con qué trabajamos nosotros, fíjate, mira qué correita, ¿vale? Mira qué correita, ¿por qué? Bueno, por muchas cosas, ¿no? Porque al final, porque evidentemente, si el perro no lo tira, si le enseñas a no tirar, pues tú con llevar, fíjate, el dedo puesto así, así ya tienes suficiente para manejar al perro, ¿no? Tampoco tienes que, esta correa realmente, Óscar tenía miedo, ¿no? Nosotros trabajamos con este tipo de correa y Óscar tenía miedo, nos decía, pero es que, claro, si yo le meto una correa como esta tuya, el perro me la parte, me parte la correa en dos. No, no, esta correa no la parte, no la parte. Lo que pasa es que nos da miedo porque nos sentimos muy inseguros a través de la correa, ¿no? Entonces, como que necesitas llevar una correa grande, tener algo cogido en la mano así, te da como una falsa seguridad porque realmente no arreglas el problema, ni mucho menos. Entonces, bueno, y lo que os quería decir también es, tema, correa larga, fíjate, es que al final yo esta correa, esta correa me la recojo en la mano sin hacerme un nudo, ¿no? Y yo la puedo llevar corta o la puedo llevar larga, lo larga que yo quiera, ¿no? Nosotros nos gusta mucho trabajar, pues las distancias, ¿no? Entre que nuestro perro vaya muy cerquita nuestro a darle la libertad de que vaya dos metros alrededor nuestro. La única premisa, evidentemente, es que la correa no vaya tensada, ¿no? Entonces, como que al final es un paseo cómodo para el guía, para el perro y un paseo agradable, ¿de acuerdo? O sea, que recomendación, por supuesto, no cogerse, no enrollarse la correa así y por mucho que le des vueltas a la correa y te la pongas corta, no vas a conseguir que tu perro no tire de ella, todo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, pues una correa un poco larga te va a ayudar mucho. Vamos a ver un ejercicio que, bueno, se trata de que al final es la base, ¿no? De que no tire de la correa nuestro perro, te lo vas a poner al lado, le vas a decir junto y le vas a dar premios, luego lo haremos en 3 pasos, ya verás. Luego darás un pasito, te va a seguir bien, pararás, le darás un premio, ¿de acuerdo? Solo esto, muy sencillo, es la base, la base para que puedas empezar a pasear con la correa extensada. Como te digo, claro, nosotros dentro de los programas formativos, tanto online como presencial, tú esto ahora verás que lo vamos a hacer con Carla y Chicano, como te he dicho, y es que lo puedes replicar perfectamente, ¿de acuerdo? Ahora, claro, yo hoy te voy a dar el paso 1, evidentemente, son más pasos. Claro, nosotros en el programa lo hacemos en 2 semanas. Tú en 2 semanas ya puedes estar paseando, siguiendo los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Verás, paso 1 es muy sencillo, paso 2 también es muy sencillo, pero evidentemente los tienes que hacer bien, implementar bien, ¿no? E ir avanzando y en 2 semanas tú ya consigues empezar a pasear con la correa extensada y que tu perro sepa seguir, ¿vale? Entonces, vamos a ver el paso 1. Deciros, antes de compartir pantalla, los que estéis viendo este directo en YouTube, si todavía no estáis suscritos, os agradeceré mucho que os suscribáis, que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cuando suba nuevos contenidos. Y ahora sí, pues venga, os explico, ¿vale? La primera etapa, lo que vas a hacer, o sea, lo vamos a dividir en 3 partes este ejercicio. Te vas a poner al lado de tu perro, lo vas a sentar y le vas a dar premios para que quiera estar sentado al lado tuyo. Luego le vas a decir, por ejemplo, junto, vas a dar un paso y te vas a parar, lo vas a volver a sentar al lado tuyo y le vas a dar otro premio. Y así, vas a ir haciendo esto tan sencillo como esto, ¿vale? Pruébalo, puedes probarlo si estás con tu perro en casa, míralo y prueba a ver qué tal, si no, acuérdate como esto que vas a ver y lo pones en práctica luego, ¿vale? Vale, pues, bueno, fíjate lo que os decía, estamos aquí con Carla y Chicano. Chicano tiene 7 años, ¿vale? Y bueno, está empezando, ¿vale? Ya verás qué le cuesta, pero ¿qué tienes que hacer? Fíjate cómo Carla observa que no se lía la correa en la mano, como te he dicho, que no has de hacer y como muy probablemente estés haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que además ya ahora si Chicano le pega un tironazo, pues, oye, puedes soltar correa, puedes soltar correa y entonces, pues, al menos no le parte dos dedos, ¿no? Como le pasó a Fadela y como le han pasado a otros alumnos que hemos tenido, ¿vale? Entonces, fíjate. Primero lo que buscas, le decimos yes para decirle que lo ha hecho bien y que le vamos a dar el premio. Un pasito, punto. Muy bien. Perfecto. Y lo vuelves a sentar. Repítelo. Y vas a hacer esto, fíjate. Pues, premio la mano, junto, un pasito, punto. No pasa nada. ¿Qué? Muy bien. Ahora vas a empezar a hacer ya, junto, dos pasitos y caminas. Vale, fíjate. Tú primero, pues nada, te pones al perro como más o menos al lado tuyo, ¿vale? Ponte en paralelo a Chicano. Ahí, muy bien. Vale, te pones más o menos en paralelo y le das unos premios para que quiera estar a tu lado, ¿de acuerdo? Luego le dices junto, das un pasito, lo sientas y le das otro premio. Ahora, cuando lo tengas hecho varias veces, empiezas dos pasitos, ¿vale? Venga, ponte en paralelo a Chicano. Ahí. Sí, muy bien. Venga. Venga. Punto. A ver. Punto. Yes. Yes. Muy bien. Perfecto. Punto. Yes. Muy bien. Vale, muy bien. Ponte en paralelo a Chicano. Muy bien. Vale, y sigue haciendo. Ah, ahí está. Venga. Yes. ¿Junto? Un pasito, dos. ¿Qué? Pasitos. Muy bien. Te paras. Perfecto. Y le das la entrega. Te vas con el paralelo a Chicano. Sí, todo el rato. Vale. Es sencillo. Es sencillo. Esto, vale, has visto. Es algo sencillo. Es que son todo pasitos muy sencillos. Claro, tú has de dar, evidentemente, como te he dicho, ¿no? Es una metodología. Este es el paso uno. Tienes que dar dos pasos sin que te de la correa. Pero has de empezar por ahí. Lo que no puedes pretender es, sin tener la base esta, ya coger y salir a pasear con tu perro, ¿no? Tienes paso uno, que es este que has visto, paso dos, paso tres, paso cuatro, así hasta, no me acuerdo cuántos pasos son, pero en dos semanas tienes completado para empezar a pasear con tu perro, pues, junto con la correa destensada. Evidentemente, hacemos muchas más cosas en los programas formativos, ¿no? Tú ahora lo que has visto era la grabación en la escuela presencial que tenemos, pero era la grabación hecha para nuestro programa online, ¿vale? Entonces, pues, bueno, nada. Búscate en un sitio tranquilo, dentro de casa, en el garaje, en cualquier sitio tranquilo y hazlo bien. Y esos dos pasitos, a ver si los consigues en, yo qué sé, cuánto tiempo deberías practicar para conseguir esto bien, que te haga bien, que te haga bien estos dos pasos. Pues, yo qué sé, yo te diría que tres días lo tienes, en tres días. Entrena, yo qué sé, no sé qué decirte, tres días en un entorno tranquilo y verás, tres, cinco, vamos a morir entre tres y cinco días y verás cómo estás para ya dar esos dos o tres pasitos en la calle en un entorno, evidentemente en un entorno que no haya muchas distracciones, ¿vale? Es probable que me estés pensando, no, yo es que esto ya he probado muchas cosas y no me funciona. Y la verdad es que si has probado y no te ha funcionado es que no has sido capaz de hacerlo bien, ¿no? Y es lo que te he explicado, ¿no? Al final es porque no estás siguiendo una metodología, un paso a paso. No estás haciendo las cosas como realmente debes hacerlas. Por ejemplo, nosotros en nuestros programas, en online mismo, Carla, antes de hacer esto, ha estado trabajando una semana, hemos hecho cinco lecciones con unos ejercicios para que el perro aprenda a escucharla a ella y estar pendiente de ella. Probablemente necesites esto, ¿no? Al final es que consigue que te escuche y que te haga caso, ¿no? Y a lo mejor pues tú estás en un punto, en un punto de que es que mi perro no me escucha, no me hace caso y quiero enseñarle al junto. Pues si te pones a hacer esta técnica, te va a funcionar, le vas a sacar, pero si haces las técnicas de consigue que te escuche y que te haga caso antes, pues es como un maximizador para todo esto. Por esto nosotros siempre hacemos todos los programas como interdependientes. Es como trabajamos desde unas bases, unos fundamentos y vamos poniendo, pues vamos construyendo un significado para nuestro perro, para nuestro alumno. Al final también es una cuestión de que hagas las cosas bien, de que le des el tiempo que necesita tu perro, ¿vale? Yo te he dicho, en dos semanas puedes enseñárselo y esto es la media y tenemos comprobado para que sea así, pero es que hay perros que a lo mejor necesitan un poco más, otros que oye, se hace un buen trabajo y un poquito antes estás ya haciéndolo. Luego no nos pensemos que, oye, hago 12 lecciones en 15 días, ya está, el perro no tira. Sí y no, ahí le has enseñado, pero luego pues tú no te tienes, tienes que ir poniendo en práctica eso que has aprendido a hacer para que él siga haciéndolo tal y como tú esperas y él interiorice, ¿no? Y él interiorice pues esta nueva manera de funcionar que le has enseñado, ¿vale? Así que esto es importante que lo tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Porque a veces es que la expectativa que tenemos está muy equivocada, está muy sesgada, ¿vale? Déjame en los comentarios si crees que estabas cometiendo algún error, si te ha servido de algo, has tenido algún aprendizaje, déjamelo y también me vas dando feedback, ¿vale? Y nada más decirte que si aplicas bien todo lo que te he explicado hoy vas a empezar a sentar unas bases sólidas, unas bases reales para empezar a caminar con tu perro por la calle despreocupada, sin ese estrés tan agobiante como habéis dicho que es que me pongo nerviosa, es que me irrita, es que me frustra, es que me saca de los nervios, voy con miedo y me ha tirado. Pues bueno, ahí hoy te he dado una perla para que empieces a trabajar, a sentar esas bases y revertir esta situación. Así que nada, oye, recuerda seguir el canal, activar la campanita de notificaciones. Si estás en YouTube y si estás en Facebook o en Instagram, te agradeceré mucho que le des a seguir la cuenta. Chao, chao. Fuerte abrazo. Chao.